En esta lección, representaremos gráficamente y es igual a coseno x, y es igual a seno x, es igual a tangente x sobre el intervalo cerrado de 2pi negativo a 2pi positivo usando desmos.com. También destacaremos algunas de las características clave de cada una de las funciones. Para comenzar, vamos a desmos.com y hacemos clic en la calculadora gráfica. Y así uno, ingresamos y es igual. Para coseno, podemos escribir cos o hacer clic en el botón mostrar teclado. Haga clic en funciones, bajo clic podemos encontrar el coseno, seno, y funciones tangentes. Voy a seguir adelante y hacer clic en cos para coseno. Cierre el teclado y escriba x. Observe como el gráfico aparece automáticamente a la derecha. Como se nos pide que grafiquemos esta función en el intervalo cerrado de 2pi negativo a 2pi positivo, hagamos clic en la llave en la esquina superior derecha. Por defecto, la calculadora está en modo radianes. 2pi es aproximadamente 6.28. Y luego cambiemos el eje x para que el intervalo sea negativo 7 a positivo 7. Y hagamos que este paso sea pi dividido por dos radianes. Debido a que este paso es en términos de pi, el eje x ahora está en términos de pi. Y como el valor máximo de la función coseno es 1, y el min es negativo, hagamos que el eje y pase de negativo 2 a positivo 2. Por un paso de 0.5. Cerremos este menú. Y ahora tenemos un buen gráfico de la función básica del coseno en el intervalo cerrado de 2pi negativo a 2pi positivo. Ahora quiero mencionar si graficamos esto a mano. Nos centraríamos en un periodo de la función coseno que es 2pi radianes. Normalmente nos enfocaríamos en el intervalo de 0 a 2pi radianes, y luego dividiríamos este intervalo en 4 subintervalos iguales. Para reconocer el patrón para graficar la función coseno a mano. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Y obtengamos algunas líneas verticales para que puedan ver mejor lo que estamos haciendo. Escribamos x igual a 0, Enter, x es igual a 2pi. Y sigamos adelante y cambiemos estas líneas verticales a punteadas y negras. Y ahora, separemos este intervalo en 4 subintervalos iguales. Entonces ahora graficaremos una línea vertical, nuestra x es igual a pi sobre 2, x es igual a pi, y x es igual a 3 2pi. Y de nuevo, hagamos estos con rayas y negro. Hagamos clic en retener y arrastre el gráfico hacia la izquierda para que podamos obtener una mejor vista. Y ahora, si echamos un vistazo a los puntos finales de estos subintervalos. El patrón de la función coseno siempre será el mismo. Comenzando en x es igual a 0, tenemos un máximo. Que x es igual a pi sobre 2. Tenemos un punto en la línea media, que x es igual a pi. Tenemos un mínimo en x igual a 3pi sobre 2. Tenemos un punto en la línea media en x es igual a 2pi. Estamos de vuelta al máximo. Entonces, si miramos el gráfico de la función básica del coseno durante un periodo de 0 a 2pi radianes y lo dividimos en 4 subintervalos iguales. El patrón es max, midline, min, midline, max. Y una vez que tengamos este patrón, podemos continuarlo hacia la derecha y hacia la izquierda para extender el gráfico. O podemos pensar en copiar y pegar esta parte del gráfico a la derecha y a la izquierda. Y ahora grafiquemos la función seno básica. Así que sigamos adelante y apaguemos el coseno, apaguemos estas líneas verticales. Y vaya a la celda 7 e ingrese y es igual a seno x. Hagamos clic en mantener y arrastre el gráfico para que tengamos un buen gráfico sobre el intervalo cerrado de 2pi negativo a 2pi positivo. Observe como el valor máximo de la función seno es positivo el valor mínimo de la función seno es negativo, el mismo que la función coseno, y el periodo de la función seno básica también es 2pi radianes. Entonces, si bien tienen los mismos valores de función máxima y mínima en el mismo periodo, el patrón para la función seno es diferente del patrón para la función coseno. De nuevo, si quisiéramos graficar la función seno a mano, por lo general, nos centramos en el intervalo de 0 a 2pi radianes. Así que volvamos a activar esas líneas verticales. Y ahora comenzando en x es igual a 0, el patrón para la función seno básica es la línea media. Máximo, línea media, mínimo y regreso a la línea media. Una vez que reconocemos el patrón para la función seno básica durante este intervalo, simplemente podemos copiarlo y pegarlo, hacia la derecha e izquierda, o continúe el patrón hacia la derecha y hacia la izquierda. Avancemos y apaguemos la función seno y las líneas verticales, y ahora graficaremos la función tangente. Y ahora bajemos a la celda 8, y escriba y es igual a tan x. Por cierto, observe como la gráfica de la función tangente se ve muy diferente a la gráfica del seno y funciones coseno. Primero, observe como no hay valores de función mínimos, y máximos porque el gráfico sube y baja para siempre. Además, el periodo no es 2pi. El periodo para la función tangente es solo pi radianes. Recuerde, la tangente x es igual a seno x dividido por coseno x. Y dado que la división por cero no está definida, la función tangente no está definida cuando el coseno es igual a cero. Entonces, por un momento, si volvemos a activar la función coseno. Observe como el coseno es igual a cero. Hay una ruptura en el gráfico de la función tangente. Y la función tangente tiene asíntotas verticales en estos valores de x. Y ahora para graficar esto a mano, nos enfocaríamos en un periodo de la función tangente, típicamente de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2, dividir este intervalo en cuatro subintervalos iguales, y luego reconoce tres puntos clave para graficar la función. Entonces, cambiemos nuestras líneas verticales a x es igual a negativo. Pi dividido por 2. Pi positivo dividido por 2. Observe como este sería un periodo de la función tangente. Y luego dividiremos esto en cuatro subintervalos iguales. Entonces, también graficamos x es igual a pi negativo, dividido por 4. x es igual a cero y x es igual a pi positivo dividido por 4. Enciéndelos. Y nuevamente, estoy graficando la función tangente en este intervalo. Hay tres puntos clave. El punto en x es igual a pi negativo sobre 4, este punto aquí. El punto en x es igual a cero, este punto aquí. Y el punto en x es igual a pi sobre 4, este punto aquí. Observe ahora sobre estos tres puntos, los valores de la función tangente son uno negativo en pi negativo sobre 4, cero en cero y uno en pi sobre 4. Entonces, durante este intervalo, si trazamos estos tres puntos, el gráfico simplemente pasa a través de estos tres puntos y se acerca a las asíntotas verticales en x es igual a pi negativo sobre 2, x es igual a pi positivo sobre 2. Una vez más, una vez que tenemos esta pieza completada y reconocemos el patrón, podemos continuar el patrón a la derecha e izquierda, o pensar en copiar y pegar este gráfico a la derecha y a la izquierda. Espero que hayas encontrado esto útil.